Bueno, y seguimos acá en el Top de los Samosos conmigo como invitada. El letrero está por allá, ojo me lo van a robar. Estaba mirando, hay un video muy bueno que está en dos versiones, está en vivo y pues el video normal de Muse, de Madness, una canción increíble. Escúchenlo y vean ese video.